hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín mi nombre es katy y este vídeo está muy padre porque tenemos dos especies vamos a hablar de las euforbias y de las estapelias ok entonces vamos a empezar con las euforbias que son las euforbias ok las euforbias son de la especie de plantas más grandes que existe tiene muchísimas 5000 aproximadamente y entre las euforbias tenemos mucho tipo de plantas como por ejemplo estas algunas que son cactáceas unas que parecen cactáceas pero no lo son como éstas que en realidad son suculentas y la corona de cristo por dar un ejemplo y también la noche buena o la pascua es una euforbia o sea así como pueden ver realmente son demasiadas las especies de plantas y son muy variadas o sea existe desde la que parece un cactus a la que no y de hecho muchos coleccionistas de cactus tienen cactus que piensan que son cactus y no son cactus son euforbias entonces bueno vamos a ver un poquito de las euforbias muy bien entonces aquí tenemos una de mis favoritas a mí me encanta es tu forma es la euforbia tirucali o o también conocido como árbol desnudo o la planta palito y es muy linda es una euforbia es preciosa suele crecer muchísimo más alta y con muchísimas más ramificaciones ella era sólo apenas un palito que me regalaron de un hijito y miren ya pegó está muy linda y luego me fascina que cuando le pega suficiente sol la parte de aquí de arriba se pone rojita y parecen corales la verdad es de mis favoritas y es conocida como la euforbia tirucali o el árbol desnudo o la planta palito ok esta es una de mis euforbias favoritas ahora vamos con la que sigue que yo también me encanta esta es la euforbia fruticosa parece un cactus pero no es no es un cactus de hecho no espina miren él no tiene espinas aunque da la impresión de que tendría espinas no espinas de hecho también hay otra que es muy parecida que es esta que tengo acá que parece un cactus pero no es un cactus y es la euforbia enopla enopla y miren tampoco espina vieron ella no no tiene espinas y te hace te da esa ilusión de ser cactus pero pues no lo es y ésta también miren da la ilusión de ser cactus pero no espina y eso también es una euforbia es la euforbia espiralis si la toco no espina es muy bonita ok ahora sí tenemos una euforbia que definitivamente si espina que es la corona de cristo ok es muy bonita y ella así espina si es una cactácea por así llamarlo existen todos los colores ya ustedes saben ella es muy querida muy buscada por sus flores sobre todo la flores ciencia es una florescencia muy bonita muy vistosa gusta muchísimo tenemos otra que a mí me gusta muchísimo que tengo que trasplantar ya de porque la tengo en un bilbote ni siquiera tiene maceta la pobre y es de mis favoritas es la euforbia trigona es la trigona red muy linda o también la conocen como el lechero americano ahora porque todos estos son plantas se llaman euforbia y son tan distintas unas con las otras y porque hay unas que parecen cactus y no no son y otras que porque euforbias inclusive hay unas que son monte o sea son son viles ramas ni siquiera son plantas de ornato o de cuidado porque lo que sí tienen en común esta especie euforbias y se los voy a mostrar es la leche ellas tienen un látex miren la voy a picar aquí no me gusta hacer esto pero pobre vieron ese látex que tienen es lo que es tan común en cada una de ellas y las distingue como euforbias o euforbias y este látex quema ok esto no debe tener contacto con tu piel tú tienes que tener mucho cuidado si tú tienes una planta de estas muy grande tú a la hora de poderla tienes que tener muchísimo cuidado que eso no entre en tus ojos es el látex de acuerdo porque es un poquito corrosivo les voy a mostrar como todas las euforbias tienen ese látex miren ven como sale el látex ahora miren aquí voy a mover esta para poner este chiquito acá y mostrarles para que puedan diferenciar no la pique ahí está miren vieron el látex de la euforbia y lo mismo ocurre con la planta de navidad o la pascua también contiene ese látex mi planta de navidad acaba de perder toda su floración ok por eso está de esa manera acuérdense que ya pasó el invierno pero ahora miren la voy a picar para que vean vieron ahí está el látex todas las euforbias tienen ese látex y es la forma en la que tú puedes distinguir si si es una euforbia porque luego realmente parecen cactus realmente parecen otra cosa como el árbol palito no parece nada o sea el árbol palito no parece un cactus si tiene un tronco de suculenta pero no tiene hojas es bien curioso y él realmente no 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 parece no parece absolutamente nada la única diferencia es que pues es una euforbia ojo yo apenas estoy empezando con mi colección de euforbia tengo muy poquitas muy 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 poquitas pero espero espero tener algunas cuantas hay unas 10 aproximadamente que le tengo el ojo puesto porque están bellísimas simplemente son demasiado bonitas y espero poder agregarlas a mi colección bueno eso por las euforbias ahora vamos a ver las esta pelias muy bien entonces ahora vamos a hablar de las esta pelias ok las esta pelias es una especie de plantas suculentas provenientes son nativas de sudáfrica que básicamente son 31 especies de plantas no son tantísimas como las euforbias son más poquitas y yo solamente tengo tres pero bueno tendría algunas otras tengo la esta pelia gigante a que les voy a dejar al final una foto de su flor o su fluorescencia que es muy bonita la tengo variegada en pequeño y la no variegada la esta pelia normal que no es variegada esta da una flor color guinda o color vino tinto y esta da una flor que es atigrada muy bonita y esa la voy a trasplantar ahora cuál es la peculiaridad de las esta pelias me encantan las esta pelias son muy bonitas miren espero que se pueda apreciar su belleza es muy linda suelen caer como en churritos así son muy 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 bonita está está variegada si pueden verlo y es es muy linda lo único es que cuando ellas florecen huele muy feito su flor pero a mí no me molesta porque es tan linda tan linda que de verdad que no me incomoda su olor y la razón por la que su flor huele así para que ustedes no digan ay porque huele así su flor huele así por una simple razón su en sudáfrica donde ellas están allá nativas de áfrica su polinizador el que está disponible no es la abeja ni la mariposa si no son las moscas entonces para que una planta pudiera imagínense lo evolucionada que es esta planta para ella poder atraer un polinizador tuvo que desarrollar un olor a carroña para que la mosca pensara que es carne en descomposición la flor y la polinizara o sea son plantas extremadamente evolucionadas no estamos hablando de cualquier planta no como digamos que en la parte de abajo de la cadena evolutiva de las plantas que no tiene nada de malo pero estarían más o menos los helechos ellas son las más primitivas y en la parte superior la más de arriba estarían las orquídeas pero bien cerca de las orquídeas yo pienso que estarían las estapelias definitivamente porque imagínense lo que tuvo que hacer la evolución de verdad ay perdón estoy haciendo un desastre para sacarla de aquí para poder lograr lo que logró con esta planta vamos a trasplantarla en su nueva casita tengo mis gallinitas sueltas ahorita se las voy a mostrar por ahí están haciendo desastre limpiando todo comiendo todo sacando las lombrices los bichitos todo todo muy bonitas ok regresamos aquí al trasplante de esta hermosa esta peli variegada ok ahora les estaba diciendo una ellas tienen su secretito eso que no creen que que no lo tienen la esta peli a si tienen sus sus particularidades la primera es que no le debe dar el sol del mediodía ok si a la esta peli a le da el sol de mediodía las flores es probable que se sequen cuando vaya a florear ella florea de mayo a octubre aquí en este lado en méxico no sé por el cono sur por la patagonia en qué época exactamente florea pero ella florea en este lado y de preferencia le tiene que dar el sol de la mañana y debe tener un sustrato como este que le puse un sustrato muy rico en materia orgánica que mantenga cierto grado de humedad pero no exceso de humedad para que no se pudra pero no puede ser un sustrato arenoso como el de los cactus porque si no las flores no se dan si no se te dan flores probablemente tienes el sustrato equivocado ok entonces el cuidado más importante de la esta peli a es que no le vaya a dar el sol de mediodía y que cuando vaya a florear mantengas húmedo su sustrato si logras hacer eso no extremadamente húmedo solo húmedo vas a poder lograr tener una florescencia muy linda bueno les voy a dejar fotos de sus flores porque de verdad que son hermosas valen 100% la pena perfecto amigos entonces saben que los quiero muchísimo 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 eso es todo lo que vamos a hacer por este vídeo les mando todos abrazos y besos para muchos abrazos cuídense mucho adiós no me está visitando rosita que es mi colibrí hola rosita hola mi amor ya viniste a comer sí sí ya se fue ahora gallinitas vámonos para adentro porque yo ya me tengo que ir a editar el vídeo están limpiando todo perfecto que trabajadoras mis cocos cocos coco 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 coco